Internacional Gran Bretaña. Médico británico desafía adversidades para salvar vidas de bebés no natos. En una conferencia celebrada en Salt Lake City, Estados Unidos, a finales de abril, el médico británico Dermot Carney hizo un llamamiento a los médicos asistentes para que defendieran la protección de la vida a pesar de las diversas adversidades. Carney intervino en la conferencia anual de Heartbeat International. Heartbeat es la mayor red de apoyo a mujeres embarazadas de Estados Unidos y gestiona la red mundial Abortion Pill Rescue. Los miembros de la red ayudan a las mujeres que han tomado la primera de las dos píldoras abortivas, pero luego cambian de opinión y quieren traer a su hijo al mundo. A pesar de la fuerte oposición, Carney y otros médicos del Reino Unido han conseguido salvar de un aborto a un total de 61 bebés no nacidos desde 2020, administrando progesterona después de que la mujer embarazada haya tomado la primera píldora abortiva que contiene mifepristona. El propio Carney es miembro de la red Abortion Pill Rescue. Según sus informes, la tasa de éxito de sus pacientes es de al menos el 50%. El éxito del tratamiento significa que el embarazo continúa y el bebé nace vivo. Antes de iniciar él mismo el tratamiento, Carney se puso en contacto con el Servicio Nacional de Salud Británico, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos y el Real Colegio de Médicos Generalistas en 2020, con la esperanza de que las asociaciones médicas apoyaran el método de tratamiento en vista de la experiencia existente sobre su eficacia. No fue así.